Y seguimos adelante de Veracruz. Ellos son Eli y Eric. Puede haber testigos, escondidos en una habitación. Besaré todo tu cuerpo, despacito y en silencio. Y con malicia te hablaré del pelo y quiero el amor, hasta que grites mi nombre. Besos escondidas, donde tú no eres algo más que mi vecina, donde tú pasas por desapercibida. Y yo soy ese pipito que no pintan en tu vida. Besos escondidas. Besos escondidas, donde tú pasas por desapercibida. Estoy enamorado, hay días de una bendita morena. ¡Jarochos! 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 ¡Jarochos!